¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy vamos a platicar de la polémica aplicación FaceApp. Toda esta semana fue el tema de todos los noticieros de tecnología, que si te roban los datos, que si hacen mal uso, que si hacen buen uso. Lo que nadie ha hablado es acerca de sus términos y condiciones y yo les voy a platicar la verdad de todo lo que se ha estado diciendo esta semana. Lo reduje en tres puntos que extraje de los términos y condiciones de la misma aplicación. Vénganse, está muy interesante. La información que tengo aquí la extraje de la misma página FaceApp.com diagonal Terms, que es donde están sus términos y condiciones y en FaceApp.com diagonal Privacy, que es donde están sus políticas de privacidad. También hay un correo que me encontré ahí que es support at FaceApp.com. Aquí les pongo la dirección por si ustedes quieren buscarlos, escribirles o cualquier cosa. Además de que voy a dejar esta información en la descripción del video para que ustedes la tengan más a la mano. El punto número 5 dice, nuestros servicios pueden permitirle a usted y otros usuarios crear, publicar, almacenar y compartir contenido, incluidos mensajes, mensajes de textos, fotos, videos, software u otro material en conjunto. Es decir, imágenes. Cualquier cosa que tú generes, a ellos le llaman contenido de usuario. El contenido del usuario no incluye los filtros generados por el usuario, pues no, porque esos son propiedad de FaceApp. Es decir, lo tuyo es de ellos y lo de ellos es de ellos. Nada más. Dice, excepto por la licencia que otorga a continuación, retiene todos los derechos en y para su contenido de usuario entre usted y FaceApp. Lo que les dije hace un momento. Los filtros sí son propiedad de FaceApp, pero el contenido en el cual aplicas los filtros, es decir, tu cara o la cara de las imágenes que tú subes, ya es de ellos. Más abajo de este punto dice, usted otorga a FaceApp una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, mundial, totalmente pagada y con licencia transferible para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados, distribuir, realizar públicamente y mostrar su contenido y cualquier nombre, nombre de usuario o imagen proporcionada en relación con su contenido en todos los formatos de medios y canales conocidos o desarrollados posteriormente, sin compensación para usted. Cuando publica o comparte contenido de usuario en nuestros servicios o de otro modo, comprende que su contenido de usuario y cualquier información asociada como su nombre de usuario, ubicación o foto de perfil serán visibles al público. Bueno, eso lo dice en el quinto apartado, por eso lo puse en amarillo. Y luego dice, el siguiente punto que está dentro del mismo inciso número 5, el contenido del usuario eliminado de los servicios puede seguir siendo almacenado por FaceApp sin limitación. Es decir, tú dices, después de ver este video, después de todas las notas que salieron durante esta semana, decides borrar tu cuenta, pero aquí lo dice, el contenido del usuario eliminado de los servicios puede seguir siendo almacenado por FaceApp sin limitación para cumplir con ciertas obligaciones legales. FaceApp no es un servicio de respaldo y usted acepta que no confía en los servicios para fines de almacenamiento o copia de seguridad de su contenido. Es decir, jamás vas a poder decirles, oiga, yo tenía una foto ahí y se me borró o la borré. No puedes hacer nada porque ellos, aquí lo dicen, no son servicio de respaldo de nadie. Y el contenido que alguna vez subiste se mantendrá en los servidores de FaceApp sin limitación. Aquí lo dice. En el mismo apartado 5, un poquito más abajo, dice, FaceApp no será responsable ante usted por cualquier modificación, suspensión o interrupción de los servicios o la pérdida de cualquier contenido del usuario. Sí, pues como es gratis, no les puedes decir un día, oiga, no está sirviendo y yo quiero subir más fotos, no puedes reclamar nada. El 14 está interesante. Dice, al acceder o utilizar nuestros servicios, usted acepta el procesamiento, la transferencia, el almacenamiento de su información en los Estados Unidos y en otros países donde es posible que no tengan los mismos derechos y protecciones que tiene la ley local. ¿La ley local de dónde? No sé, seguramente del país donde descargaste o utilizaste la aplicación. Eso no lo deja claro y a mí no me quedó claro. Como les dije en un principio, aquí les dejo el mail por si los quieren contactar. Es support.faceapp. Toda esta información está en la descripción del video. Solamente reduje estos puntos que son los que a mí más me llamaron la atención, pero ahí están, son, ahorita les digo cuántos son. Son 22 los términos y condiciones y 9 puntos de la política de privacidad que están en la página de la aplicación. Amigos, pues muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Ah, no, 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 ¿cuál? Nos vemos en el que sigue. Les dije que en el próximo video iba a regalar esta tarjeta de Netflix. Entonces vamos a rascarle para ver el numerito. Aquí está el número, es el número de PIN LEWG6707509. Es una membresía de Netflix. Solamente el ganador va a saber si es de 150 o hasta 2,500 pesos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Hasta luego.